Hola amigos, vamos por el volleyball. Hoy tengo la enorme alegría y el honor de conversar con un chileno, con un colega de esto de la generación de contenido del volleyball. Él es un chileno que vive en el sur de Chile y que tiene un canal también muy bonito y con mucha información, especialmente el volleyball chileno, que se llama Diagonal Corta. Ya le preguntaré por qué se llama así, pero la idea es conversar hoy día con Gonzalo Infante, que está conmigo hoy día conversando en directo desde el sur. ¿Cómo estás Gonzalo? Mucho, mucho gusto. Hola Alfredo, un gusto saludarte, un gusto saludar a todo el esfuerzo de amor por el volei, confesar también que soy parte de las personas que te siguen, siguen tu trabajo, así que te agradezco el honor de invitarme, recordar a las personas que han pasado por el canal y es una honra grande poder también conversar contigo. Buenísimo. Oye, yo, bueno, la gente no sabe que nosotros nos conocimos porque mi hermano Andrés, que también jugó volleyball, también es fanático del volleyball, un día me comentó, oye, existe un canal que se llama Diagonal Corta, yo tengo el dato de Gonzalo, escríbele, y hicimos una reunión por Zoom en pandemia, la verdad que ha sido una experiencia re bonita, y también con Gonzalo hicimos un proyecto junto a otra gente de Sudamérica, que se llamaba Loco por el Volley, que hicimos un par de programas en vivo, que fueron bien entretenidos, ahí está también gente de México, de Brasil, de España, Argentina, y fue una experiencia también muy interesante un poco para ver que hay locos por el volleyball, enamorados del volleyball en todo el mundo, y la verdad que hoy día con tanto acceso a partidos en vivo, canales, ¿cómo se llama?, generales de contenido como nosotros, se hace muy fácil hoy día ver el volleyball, ver solo lo que era antes, cuando yo era joven, aún no habías nacido, que no existía casi nada, en Chile no existía nada, salvo alguien que viajaba, que tenía un VHS, no hubo una revista afuera, el resto no, nada, entonces, hoy día es muy rico ver volleyball. Y también, antes de comenzar la conversa, estamos los dos con Gonzalo, con un ojo en la cámara, y otro al lado, porque está jugando la final sudamericana hoy día, entre Brasil y Argentina, en Recife, y es un partidazo muy lindo, así que estamos con el ojo así, como quemaleón. Así que, oye, nada, quería comenzar contigo, preguntándote, Gonzalo, ¿cuándo comenzaste en esto del volleyball? Cuéntame un poco tu historia de infancia, un poco relacionado con el volleyball. Mira, acá en Temuco, particularmente, ahí existió una escuela municipal de volleyball, que tenía el respaldo en ese momento de la DGD, del municipio, y era un espacio que estaba ubicado en, muy cerca a la Feria Libre, Temuco, en la Feria Pinto, que es un lugar de mucha concurrencia. Ahí existió un liceo, que se llamaba el liceo B29, el Lechuga, le decían, que en el espacio de la construcción tenía también una escuela, que es la Escuela Estándar. Y la Escuela Estándar le daba el nombre a un gimnasio que se dispuso para que funcionara esta escuela municipal. Es un espacio histórico, este del que te cuento. Funcionaba de lunes a sábado, mañana y tarde, todos los días. Entonces, era un espacio de integración social, llegaba gente de todas partes, de diferentes colegios, de universidades. Y el profesor que estaba ahí se llama Raúl Méndez Caro. Raúl Méndez Caro es una persona icónica del volleyball del sur de Chile. Es el formador, entre otros, de Ricardo Forpal. De Martín Forpal también, su hermano, Patricio Méndez, su hijo, Rodrigo Riquelmi, que está en España y es entrenador de bola y ahora, y otros tantos más. Entonces, ahí, yo tuve la oportunidad de ir porque Raúl Méndez se relacionaba con profesores de educación física de toda la comuna, y los invitaba a traer a sus niños y a sus niñas. Y él seguía con el proceso formativo. De cierta manera, los profesores de educación física eran sus captadores. Perfecto. Y bueno, yo estudiaba en una escuela municipal cercana, en la que se jugaba a bola y en los recreos. No se jugaba a otra cosa. Una pelota oscura y un poco traposa y una red. Y nos llevó, en algún momento nos invitaron, y era como cuando te invitaron a ese, un poco a la cofradía, ¿no? Hay una escuela de bola y empezábamos a ir. Y en ese tiempo, año 96, 97, en mi escuela municipal, que no tenía gimnasio, solamente un patio abierto con cemento, había dos equipos de varones, un equipo A y un equipo B y un equipo de damas también. Imagínate, y en el recreo jugábamos cinco equipos en los quince minutos y nos revolvíamos ahí. Entonces, ahí surge mi relación con el volei, gracias al profesor Raúl Mente. Y el que me lleva se llamaba Juanjo Frey, falleció este profesor, que su hijo jugaron también volei y siguen estando cabra en la región. Perfecto. Bueno, en el sur siempre he tenido en Chile mucho volei, en la región en general, pero en el sur he tenido siempre mucho volei de muy alto nivel. Han salido jugadores, como dices tú, los Forpal, que son del sur, el volei de Concepción, que es muy fuerte también, siempre. El de Puerto Montt, que ha sido Punta Arena. En el sur hay mucho deporte, bueno, para qué decir también del básquetbol y otros deportes, en Valdivia, el tema de los remos, ¿no? Es muy lindo el tema en el sur. Oye, Gonzalo, ¿y cómo siguió esto para ti el volei? Tú jugaste hasta más grande, estuviste en algunos clubes, ¿cómo fue para ti un poco tu historia ligada al volei? Yo, bueno, pude jugar acá en Temuco, en la región, por las diferentes selecciones que tenían. Debuté en un nacional adulto con quince años, me acuerdo. Era el jugador más joven del torneo con el Lucho Inrich, que era el armador de Concepción. Esto fue en Rancagua, y me acuerdo de eso para enlazarlo, porque jugué contra tu hermano en ese torneo. Todavía jugaban con el fraco Iglesia, y yo era un niño, ¿no? Y me toca entrar, me arman una pelota por cuatro, y un bloqueo impresionante. Y después me toca ir a pelear en una pelota arriba, y yo salté con mi juventud, y tu hermano me agarró la pelota con los dedos y me usó. Pero bueno, jugué ahí, muy chico en todas las selecciones. Terminamos cuartos nacionales, alguna vez adultos, con ese equipo, que está Patomén, Riquelme, Martín, por para los que yo les mencionaba, el Caco Foy, el también que fue seleccionado chileno, formado por el Pato Ponce. Y a partir de eso, fui cuatro años el capitán de la selección de los Juegos de la Araucanía, los binacionales, que son los primigenios, son los que originan los binacionales del centro y del norte. Después fui refuerzo como en una selección juvenil de Concepción, que terminamos cuartos también nos ganó las Pondes, ahí la pelea por el bronce. Jugué por el Club Deportivo Universidad de Concepción también alguna liga que se llamaba Super Volley. En un momento se intentó tener dos ligas, se jugaba el primer semestre Super Volley y después la Liga Nacional. Y en la universidad, mucho tiempo, en la Universidad de la Frontera, donde estudié, hasta que egresé, después volví a hacer una maestría, volví a jugar, y fue el tiempo que hice. Fui en una preselección chilena también, en algún momento, donde estaba Osvaldo Miranda como entrenador, estaba el Jojo Grimal también trabajando, ahí conocí el CAR, no lo conocía, se entrenaba ahí. Así que tuve un recorrido, probablemente me hubiese gustado que hubiese sido más largo, pero fue más o menos eso. Sí, pues sí. Bueno, el Bolívar en Chile es difícil que no juegue mucho más tiempo. Oye, disculpa, va 24, 22, Argentina arriba, en el tercer set. Así que si hace este punto, será el campeón sudamericano. Su primero oro de la historia, sería. Yo no sé si es primero, no estoy seguro. Primero jugando contra Brasil, porque siempre que jugó Brasil los torneos sudamericanos, siempre lo ganó Brasil. Y el único oro sudamericano de Argentina fue sin Brasil. Perfecto. Bueno, estábamos a un saque del oro argentino. Está para transmitirlo. Sí, y este equipo argentino, como conversábamos fuera cámara, es un equipo muy bonito. Obviamente, el proceso partió antes del Juego Olímpico de Tokio, pero en Tokio como que fue su cúspide. Ahí sacó y fue punto de saque y campeón sudamericano argentino. Bueno, y el equipo joven, muy alto, donde hay jugadores extraordinarios, qué sé yo. Y bueno, ellos tienen, justo a la fecha, los paraamericanos en Chile tienen unos clasificadores olímpicos en China. Entonces, es muy probable que este equipo, el equipo A, vaya a China, a los clasificadores olímpicos, y el Chile venga tal vez un equipo, no sé si juvenil o B. Eso es lo que yo he escuchado. Porque obviamente para ellos... Tienen un universo de 30 jugadores en Argentina que, bueno, tranquilamente tienen dos selecciones súper competitivas. Y una que va a venir a pelear el oro seguro también. Seguro, son jugadores espectaculares. Buenísimo. Oye, nada, ya pues, que entretenido hablar de Bolligol y estar viendo Bolligol. Oye, y pegándonos un salto así en el tiempo cuántico, ¿cuándo empezaste tú a pensar o a cranear esto de Canal Corta? Y cuéntame, ¿por qué se llama así y de dónde surge esta idea de crear tu canal? Mira, a mí siempre me ha gustado mucho escribir. En la universidad, en los tiempos que trabajé como académico en la universidad, me tocaba escribir artículos científicos y qué sé yo. Y el año 2018 me voy a hacer un doctorado a Argentina. Estuve un año en Buenos Aires. Y coincidía que eran los Juegos Olímpicos de la Juventud. Perfecto. Juegos en los que Chile participó en Bolligol, Taya. El bicho Droguet con Gaspar Lamel participaron ahí. Avanzaron de grupo y después estuvieron ahí peleando el avance. Pero lograron triunfos en la fase grupal. Y escribía yo más o menos lo que iba ocurriendo, relatando el torneo. Y mi hermano, que también es voleibolista, Matías, ginesiólogo, y ahora también entrenador acá en Temuco, me dice, igual sería interesante que le dieras un formato a esta escritura, que no esté tan vinculada solamente a Gonzalo Infante, sino que tenga otra impronta. Me parece buena idea, Matías. Y empecé a pensar un nombre. A mí me encantaba Giba cuando jugaba. Esas diagonales cortas que metía, que son como la pelota que soñábamos siempre cuando uno era niño, de pegar un remache en los tres metros. Era el sueño que uno tenía. Alguna vez lo pudimos hacer igual. Y claro, una de las pelotas más espectaculares para mí es pegar una diagonal corta. Y conversaba con Matías y sí, de ganar corta. De ganar corta es un nombre que para la gente vole inmediatamente sale a tu cabeza y lo relaciona. Así que desde ahí surge el nombre. Y a partir de eso, sigo escribiendo en los mismos Juegos Olímpicos de la Juventud cómo de ganar corta. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Giba tenía esa jugada que lo hacían con Mauricio, y después con Ricardinho, eso que entraba rápido y Giba pegaba una, en vez de cuatro, pegaba entre tres y cuatro, ¿te acuerdas? Y ahí, con una corta, pegaba en el metro y medio. Era impresionante. Y además, como saltaba tanto, saltaba y se desplazaba en el aire. Era muy bonito el... Bueno, Giba figura legendaria de Album Olligol. Salón de la fama. Totalmente. ¿Y cómo fue esto de ir empezando a publicar? ¿En qué te enfocaste? ¿Cuál fue un poco tu línea editorial cuando empezaste con tu canal? Mira, el Diagonal Corto tiene como un apellido que es compartiendo la pasión por el voley chileno. Ya. Yo era muy fanático del voley siempre, y me pasaba también lo que tú contabas. Por ejemplo, yo el bronce sudamericano del 81, lo vi en un videotape que el profe Raúl Méndez nos prestó. Hasta lo rayábamos tantas veces que lo vimos. Y ahí vi a Evia, a Gieber, a Forpal, a Humaña, ese equipo, ¿no? Tan impresionante. Y siempre traté de ver voley. No tenía televisión por cable en su minuto, no se podía ver. Lo daban en algunas ocasiones. Me acuerdo de la Jeep Copa América de voley, que la daban en ESPN, que fue como eso más frecuente que se tenía. Pero cuando yo quería saber de Chile, o ver voley de Chile, no encontraba en ninguna parte. Recuerdo haber revisado los periódicos, los tradicionales, ¿no? De circulación nacional, y casi nunca encontrabas nada. Me acuerdo, había un armador chileno, El Cachorro, no sé si te suena, uno va al zurdo, no recuerdo su nombre, más allá del apodo. Y claro, encuentro una foto de él armando una pelota sobre la red en un entrenamiento previo a un premundial que se hizo en Rancagua. Después recuerdo alguna otra foto de Chitia contra Paraguay, un partido que gana 3-2, que juega Alia Figueroa, hay un jugador que es de Quillota, muy bueno que fue en Portugal. Y yo cortaba lo que encontraba de voley e iba haciéndome mi, como mi álbum fotográfico, de esos recortes de voley. Entonces tenía siempre eso en mi memoria, que cuando buscaba voley de Chile no encontraba en ninguna parte. Entonces dije, bueno, vamos a tratar de escribir y poner en común lo que pasa con el voley con el chileno, ojalá en todas sus variantes. Y desde ahí surge mi línea editorial. Yo soy muy fanático del voley, pero si tengo que elegir entre ver la final de la Liga del Mundo y ver a Chile, voy a ver a Chile. Siempre. Siempre es lo que más me moviliza. Entonces, mi línea editorial tiene que ver con eso. Con Chile, exacto. Para mí los torneos terminan, desde todo punto de vista, cuando Chile termina de jugar. Mira. Evidentemente después de analizo final y qué sé yo, pero mi atención está cuando Chile juega. Perfecto. Oye, ¿y cómo se dio con el paso del tiempo de ir publicando, ver que la gente empezaba a seguir, gente prácticamente también de mucha parte del mundo, no solamente de Chile? ¿Cómo fue eso de ir viendo que ias creciendo, que la gente cuando ya publicaba, había mucho comentario, empezaba a tener como aceptación en el medio chileno y también internacional? ¿Cómo fue para ti eso de ir teniendo como un canal? No, muy motivante. Hoy día me gustaría tener mucho más tiempo, ¿no? Me imagino que te pasa un poco lo mismo. Bueno, después de lo de Buenos Aires, vuelvo a Chile yo en 2019, bueno, ya al trabajo y estaba mi señora, acá mi familia. Estuvimos viajando en 2018 y eran los Juegos Panamericanos de Lima. Sí. Entonces empiezo a averiguar, bueno, la página empieza a tener interacciones, me escribían gente de la selección, damas, varones, veía que me seguía gente del volei, qué sé yo, cuerpo técnico, algunas páginas deportivas y averiguo con ya esta carta de resonancia que ya se tenía y me acredité como periodista para los Juegos Panamericanos de Lima. Buenísimo. Entonces me pongo en acuerdo con mi señora, bueno, tengamos un espacio entre comillas de vacaciones y si hay volei en la mañana cubro el volei y en la tarde vamos a conocer Lima y qué sé yo. Bueno, y me acredité como periodista, hacía zona mixta cuando estuve en vivo cuando los primos Grimar, Marco y Esteban ganan el oro, vi a la Fran con la Pite haciendo los mejores Panamericanos que han hecho una dupla femenina, estuve en el triunfo que nos le da la clasificación a Chile cuando llegaran a México y se meten en semifinales y entrevistando a todos los jugadores que estaban ahí, a las chicas, a los primos, ahí me encuentro con la gente de puro volei de Perú y han crecido mucho también un canal que en ese momento no eran tan conocidos y claro, yo andaba solo con mi atril, mi teléfono, mi micrófono y ellos eran como tres o cuatro y estaban partiendo y bueno, ahora en el tiempo sostenido les ha ido bastante bien. Pero, claro, fue una motivación el que la gente se vinculara con la página, con el Instagram, con el Facebook y los Panamericanos también como que más potenciaron esa relación con la gente de Chile, con la gente que preguntaba a otros países y traté también de ir mostrando a muchos actores, a muchas actoras del voleibol chileno que están en algún lugar. Perfecto. Así que a Cristian González, por ejemplo, que está en Suiza, hablé de Nani Finique, que fue el primer árbitro en arbitrar en un torneo internacional de voleibol en el Tour Mundial con Reinaldo Cariaga, con la Bea Novoa, con la Petizalina y etcétera, cuando en pandemia se pudo generar esto de las conversaciones online. Así que es como que se retroalimenta el mismo mundo ole, te da las energías y ahí va generando interacción y buscando qué contar. También encontré chilenas que eran hijas de chilenos fuera, recuerdo de Pamela Zanayo, por ejemplo, que es una chica brasileña que ha jugado por Brasil en selecciones de base, pero que nació en Chile. Y la logré contactar con ella y en algún momento le pasé el dato también al profesor Guillaume, pero finalmente la niña se quedó en su espacio defendiendo a Brasil. Entonces, como que es una bola de nieve, ¿no? Sí. En términos cualitativos que se va retroalimentando. Es verdad. Bueno, en pandemia era bastante más fácil generar conversaciones porque había más tiempo, la gente no estaba tan metida en los gimnasios, en gira. Hoy día es mucho más difícil porque está todo el mundo y hay mucho bolígol, lo que está pasando hoy día en Europa con los campeonatos europeos, de liga, de clubes, es una locura. La verdad que hoy día hay muchísimo torneo y qué bueno que sea así, porque en el fondo el bolígol tiene que alimentarse así. Bueno, un poco siguiendo también con tu historia y cómo un poco tú proyectas tu canal, porque en el fondo claro, tú tienes esta mirada del bolígol chileno y que en el fondo es re importante porque sabemos que lamentablemente en Chile y como esto es parte del mundo, el bolígol no tiene la misma ¿cómo llamarlo? No es importancia, sino como amplificación que tiene otros deportes como ya sea el fútbol, ya sea el básquet, el tenis, el rugby también y pese que el bolígol es muy masivo, si no me equivoco es el cuarto deporte más practicado en el mundo, hay otros deportes que son mucho más masivos a nivel de medio, no sé, el mismo tenis, el golf, la fútula uno, para qué hablar de Estados Unidos con el fútbol americano, con el hockey en hielo, con el béisbol, el básquetbol, algo pasa con el bolígol que piensas un deporte tan bonito, tan masivo y con cada vez más seguidores a nivel de medios no tienen la importancia, ¿qué pensás tú que sea eso? ¿un tema de plata, un tema de piseadores, un tema de, ¿por dónde pasa? Yo creo que es un conjunto de factores y en ese sentido lo que yo tengo en mi cabeza cuando escribo o trato de contar alguna historia más allá de lo contingente o cierta participación en un torneo es construir el relato histórico. Yo creo que si somos capaces de construir el relato histórico que hay detrás de lo que hoy día vemos, los medios se van a interesar más. Te doy un ejemplo, cuando Chile vuelve a los Juegos Panamericanos, cuando participa en Lima, yo dije, chup, ¿hace cuánto tiempo que Chile no va a los Juegos Panamericanos? Y empecé a buscar y no había mucho que encontrar. Pregunté también con personas y finalmente llegó a una investigación científica de una revista cubana del deporte donde aparecía el análisis de participación de selecciones deportivas colectivas. Y ahí construyo el dato de que Chile hace 48 años no iba a unos Juegos Panamericanos. Y ese dato lo toma cooperativa, bueno, la misma federación, qué sé yo, y empieza a aparecernos y a partir de ahí se cuenta la historia. Entonces, eso es algo que he intentado hacer porque me parece que genera interés también periodístico, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando Chile le gana a Perú, el dato de que hace 44 años no se le ganaba a Perú es mío. Más allá de que no citan la fuente, ¿no? Que es algo que uno pudiese quejarse, pero bueno, es difícil. Es difícil. Te pasará también, ¿no? O que ocupan tus fotos, qué sé yo. Incluso hay gente que usa mis fotos y le pone sus sellos de agua. Eso sí que es, no sé, mejor no digo nada. Pero bueno, pasa. Sí, pasa. Y claro, hace dos días veo que la FIF publica una nota de Chile por sus historias sobre Perú y que vuelven a ubicarse cuartos de los americanos con mis datos. Y bueno, me doy cuenta que efectivamente genera interés periodístico más allá de que te puedan citar o no y hay otros más, ¿no? Que por ejemplo Mauricio Triviño también es un periodista interesado en los deportes colectivos que se ha especializado también en el volei y con él vamos compartiendo cosas y él sí hace las menciones, ¿no? Y cuando él también levanta los datos y hay otros colegas en Argentina. Pero yo creo que si somos capaces de construir un relato histórico va a ser más relevante lo que podamos comunicar y también periodísticamente más interesante. Creo que ahí hay una línea que desarrollar que puede articular un poco todas estas dificultades que el voleibol tiene para ser difundido permanentemente en los medios. Porque si pensamos en la concurrencia que hay a los eventos que Chile organiza últimamente es masiva, es multitudinaria. Es impresionante. Por ejemplo, las entradas para los americanos en el Movistar Arena están prácticamente todos vendidas y tú dices ¿el voleibol? ¿Por qué tanta gente? Pero a la gente le gusta mucho el voleibol. ¿Te acuerdas del Preto Olímpico en el Montichelo? Estuvo vendido los tres, cuatro días. Full, full. Tú y yo también ahí reporteando en tu subida. Es muy impresionante el voleibol en Chile y en el mundo cuando hay lindos torneos se llenan, siempre se llenan. Entonces ahí hay una cosa rara. Yo también lo que tú estás mencionando es el tema de la presidencia en medio o la mayor presidencia en medio del voleibol también es muy extraña porque por ejemplo y esto es una especie como de ¿cómo se dice? Un spoiler de una entrevista que hice hoy día con Eric Engepet el papá de Erwin Engepet francés, entrenador y también jugador olímpico francés le pregunté ¿qué había pasado en Francia después de los Juegos Olímpicos? Cuando Francia gana el oro le pregunté ¿tuvo más presencia? ¿más masificación a nivel de medio? Me dijo que no. No, Francia el fútbol del rey el rugby el Tour de France en bicicleta el handball el básquetbol pero lo que pasó que se produjo un fenómeno de masificación de jugadores que muchos jugadores llegaron a los gimnasios para jugar voleibol y los gimnasios y los clubes no fueron capaces de absorber esta ola de gente que iba a jugar voleibol entonces claro por un lado te muestran menos pero hay más gente que quiere jugar entonces también eso habla muy bien pero algo extraño pasa en el voleibol a nivel mundial que yo no sé de dónde viene y tampoco quiero echarle la culpa a nadie pero por ejemplo la NBA ha hecho un trabajo muy muy eficiente muy bonito que es lo que dices tú esto por ejemplo de tener a sus estrellas constantemente históricas dando vueltas tú le preguntas a un niño en cualquier parte del mundo quién es Alvin Johnson Magic Johnson quién es Michael Jordan quién es Karim Atoyaban quién es Larry Bird y todos los conocen cabros por ejemplo mi hijo que nunca jugó básquetbol tiene una polera de básquetbol de los Warriors entonces tú decís yo tuve unas zapatillas no sé cuánto Stefan Edberg de tenis y nunca me vi a jugar tenis entonces hay ciertos deportes que han hecho bien la parte de marketing lo han hecho súper bien en el voleibol yo tengo la duda de por qué no porque en el voleibol había una grande estrella y sí recuerdo por ejemplo en los años 80 que existía una marca de zapatillas brasileña marca Raina y se abrieron un modelo Bernard y todo el mundo queríamos usar la Bernard porque queríamos jugar como Bernard Rachman una azul oscuro maravillosa y yo me sentía Rachman saltando pero yo no he visto nunca más zapatillas Giva por ejemplo o polera había unas olímpicos unas olímpicos que eran las que usaba Giva hay una zapatilla hay una zapatilla Nike Lucarelli o una polera Bruninho no tengo idea algo pasa que no sé quién no está haciendo la pega o qué está pasando porque el voleibol sí tiene referente sí tiene estrella sí hay torneos muy bonitos la BNL es hermosa entonces no sé no sé qué pasa pero bueno son reflexiones mías que tengo ahí y que son re difíciles de repente como de escuchar una respuesta porque quizás hay muchas respuestas bueno y quería un poco seguir para no desviarme en esta conversa porque yo podría hablar mil horas de esta cosa como nuestro amigo Alex Castillo en México que puede hablar cinco horas siguiendo una entrevista saludos Alex que nos vea acá después voy a contarle que nos vea quería un poco seguir la conversa contigo preguntándote porque tú también has participado de la selección nacional siendo parte como staff técnico staff logístico gerencial cuéntame un poco esa historia de cómo llegaste ahí cuál ha sido tu experiencia con la selección nacional de Chile bueno a mí me gusta mucho jugar pero en algún momento cuando vuelvo a hacer el posgrado y sigo jugando ya después de los 30 en un partido jugando por mi club contra la UFRO que es la universidad estatal de acá de la región voy a pegar una plata por cuatro y caigo mal y corte los cruzados de los colaterales y dedicar a los dos meniscos la triada del mal le dicen los traumatólogos a esa rotura cirugía muleta y qué sé yo y las posibilidades de seguir jugando como me gustaría ya no estaban tan a la mano claro y queriendo estar vinculado a la actividad empezaste el curso de entrenador ya perfecto miniboles y los que ofrece la federación nacional 1 2 3 y finalmente el internacional nivel 1 ya y en ese recorrido claro tuve la oportunidad de conocer al profesor Meján al profesor Villarreal al profesor Guillaume después en algunos más adelante y bueno en esos cursos se conversa de vole aparecen los relatos yo ya estaba escribiendo también entonces cuando estaba el día que iba a dar la prueba del internacional nivel 1 recibo una llamada del profesor Meján que me plantea esto de invitarme a ser parte del cuerpo técnico como team manager en el sudamericano de Brasil el 2000 cuando fue ya estamos 23 22 el 2020 el 20 perfecto el 2020 porque bueno todos se corrieron las fiestas y todo entonces conversación familiar mediante porque había nacido mi pequeña también hace poco me sumo a la delegación y estamos en en Brasil una semana antes del torneo y Chile vuelve a a ganar una medalla de bronce fuera de Chile ¿no? porque ya se había recuperado una acá el 2019 así que es una experiencia súper interesante puedo dar fe del profesionalismo con el que trabaja Chile con las herramientas que tiene y también hay otras cosas que van explicándote la realidad que vives porque fuimos a jugar la primera semana con clubes brasileros que se las arreglan de cualquier manera y tienen condiciones para entrenar que se yo hasta la gente y cuando yo iba a empezar el torneo como anécdota de las de las que me preguntaban me acuerdo que nosotros éramos cinco en el cuerpo técnico yo incluido ¿no? que estaba disponible para todas las acciones el cuerpo técnico encabezado por por Daniel Nehams quien el Beto Varela Guillermo Jiménez Esteban Yurique el Kine y y te programan ciertos horarios de entrenamiento con un calendario que tú vas ocupando un cierto gimnasio PS y qué sé yo y después están los partidos y nos toca entrenar y después venía a entrenar a Brasil después que eran los locales estábamos en Brasilia y faltaban cinco minutos los chicos estaban elongando y arreglando las cosas y llega la delegación brasileña un poco presionándonos para que salieran saliéramos y ahí yo interlocutando que no íbamos a salir porque todavía no terminábamos con mi par brasileño algo de portugués también yo estudié en algún momento y y bueno terminamos de entrenar recuerda nosotros éramos cinco catorce jugadores y llega a Brasil sus catorce jugadores que son los que están jugando ahora contra Argentina y catorce personas del cuerpo técnico yo estaba impresionado impactado no como le competimos a estos tiempos hasta uno que le llega a las toallas otro mundo otro mundo otro mundo entonces claro ahí te vas explicando algunas cuestiones decisiones políticos deportivas también que impactan en los rendimientos finalmente exacto y después de esa experiencia me invitan al año siguiente a la misma tarea pero en la Challenger Cup perfecto esta participación internacional que entrega un cupo para el ganador a la Liga de las Naciones y nos vamos a Corea del Sur a Seúl y bueno también una experiencia muy muy interesante nos tocó jugar con Cuba a cuarto de final que termina ganando el torneo y nos deja jugar a nosotros pero también ahí está esto de los diferentes tipos de bola y un bola cubano que es muy potente físicamente un poco siguiendo con su tradición exacto que no tienen los medios tecnológicos tan disponibles como un estadístico como los nuestros en su momento hacían hasta las cosas con papel pero terminan ganando la la Selenger Cup y suben a la BNL que jugaron este año entonces también hay cuestiones que tienen que ver con la propia historia de los países exacto y este año tuve la oportunidad de también ir como team manager a Qatar a Qatar en la Selenger Cup reciente y claro que es un torneo donde finalmente damos el salto porque Chile ha participado ya en algunas ediciones de la Selenger Cup en Eslovenia en Portugal no se habían ganado partidos y en esta instancia bueno le ganamos a Túnez en el cruce de cuarto de final para meternos en semifinal en un partido redondo del equipo y claro culturalmente te encuentran con cosas muy interesantes porque el bicho para reggae es un torneazo y en el partido contra Túnez jugó muy bien fue el MVP del partido y termina viste que siempre hay un premio tipo el experto Easy que dan en el fútbol y claro lo llaman al bicho para premiarlo y le regalaron un iPad nosotros estamos impresionados estos cataríes con bueno con la tercera reserva de gama importante del mundo le regalaron un iPad y terminaban la jornada y regalaban plasma a las personas que estaban en el gimnasio así que una locura ¿te acuerdas que hicimos locos por el voleibol con Juan Manuel ay el abellío Dichelo 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 y él mal no recuerdo habló que trabajó en Qatar o en país no recuerdo y él nos decía en el fondo que ya hay recursos ilimitados en cuanto a financiamiento hospicio pasaje pelota cosas que de repente uno dice pucha pelotas pero hay veces que no hay pelotas para entrenarte o zapatillas o buenos gimnasios buenos camarines que son como lo básico claro y él decía en esa época hace un par de años claro que quizá tenía todos los recursos pero quizá faltaba talento o faltaba gente no tengo idea de repente como que el mix perfecto es muy difícil que se ve porque claro en Brasil como dices tú hay de todo además tiene un rico clima para jugar tienen cantidad enorme jugadores estatura tienen entrenadores ligas espectaculares y a veces no ganan y otras veces son campeones olímpicos mundiales constantemente también hay de repente generaciones que logran ser mejores que otras entonces claro y obviamente yo entiendo del lado chileno que con lo que cuesta en Chile mover especialmente el tema deportivo y especialmente más al voleibol el trabajo que se ha hecho ha sido súper lindo y la verdad que uno también lo mira con mucho orgullo claro uno quisiera que Chile esté más arriba y gane más cosas pero lo que estamos haciendo hoy día en comparación a 10 años 15 años atrás es muchísimo mucho más claro y antes había talento pero no estaban todos los recursos que están hoy día y quizás son pocos todavía pero se va avanzando y la verdad que es bonito y especialmente también un poco pensando por ejemplo en las mujeres que también están haciendo un trabajo súper lindo yo fui hace poco cuando hicieron esta gira en Chile contra Nueva Zelanda claro Nueva Zelanda y más que el mismo partido a mí lo que me encantó fue la cantidad de gente que fue a la chiquilla y como después de partidos se acercaron a saludarla a sacarse fotos a pedirle autógrafos y eso habla que como nosotros conversamos que en Chile hay mucho gusto por el voleibol a la gente le encanta y que estén estas referentes hoy día las chiquillas están jugando y están jugando cada vez mejor y muchas juegan fuera de Chile también es una inspiración para las niñas más jóvenes que quieren jugar como ellas y quieren ojalá jugar en la selección o jugar afuera de Chile incluso por ejemplo yo entrevisté a Dominga a Elwin o a la Petra Schwarzman que son cabras muy jóvenes como muchos Temucanos exactamente y ellas obviamente veían a las mayores que igual son jóvenes a la Bea a Novoa que son jóvenes pero también son una inspiración para ellas entonces se produce como un circo virtuoso que es muy bonito entonces la verdad que bueno hay que soñar y poner las fichas para que eso siga mejorando y siga creciendo y también que los hombres también pasa lo mismo en el fondo también que haya tiraje y más jóvenes quieran jugar no solamente fútbol en Chile también se animan a jugar vóligo ¿con lo difícil es qué? pues sabemos que el vóligo requiere especialmente en Chile un sacrificio enorme de parte de la familia de parte de todo en el fondo o estudia o trabaja o juega vóligo y lamentablemente en Chile no es una opción todavía para dedicarse a jugar si eres muy bueno puedes ir para afuera pero bueno es un poco nuestra historia oye ¿y cómo ha sido esa experiencia para ti de ser parte de la selección de ver en situ estar con los jugadores ver el mundo el vóligo en el fondo una cosa es verlo por televisión verlo por computador y otra cosa es estar en la cancha ¿cómo ha sido para ti esa experiencia de estar prácticamente al lado de la cancha con los cabros jugando? Mira yo valoro mucho la oportunidad de compartir con los jugadores son chicos bueno generalmente jóvenes también de la media de Chile de los más bajos en varios torneos 26 años ahora por ahí pero son súper profesionales súper rigurosos disciplinados hay una relación también con el cuerpo técnico muy valiosa yo recuerdo haber bajado del avión cuando volvíamos del bronce en Brasil conversando con Daniel Lejansky un libro abierto para hablar de volei y adelante nuestro caminando más adelante iba Dusan con el bicho para reír los dos con sus bolsos y con llevando balones o lo que se utiliza para hacer kinesiología son los cracks del equipo son las estrellas pero están ahí aperrando como parte para todas para todas y eso es súper valorable destacable y nos miramos y y claro finalmente los resultados pueden ser buenos regulares no tan buenos en general el balance en mi opinión es muy positivo los más de 10 años de trabajo que se tienen pero conversamos con el profesor Nehamkin y a toda luz el trabajo está bien hecho tiene buenos tipos representando a Chile y eso se traduce en lo que hacen en la cancha el trabajo de la jornada de trabajo selección en los torneos implica levantarse muy temprano tomar desayuno generar espacios para entrenar en la mañana una hora hora y media volver a la hotel a ver hacer análisis de video del rival más además de lo que ya se les envió a los jugadores que tienen que estudiar los chicos estudian a sus rivales antes de jugar después defines un horario de alimentación un tiempo breve de descanso en la tarde trabajo quinésico incesante de Esteban Yuri y en ese en ese en ese en paralelo está el cuerpo técnico trabajando el head coach con el estadístico en ese momento era el el Beto Varela y si no juegas o si no juegas en el día en ese mismo día tienes que hacer pesas en la tarde probablemente video nuevamente cena y a dormir y el día en que se juegan más o menos parecido cierto y y tienes que ir tomando una serie de decisiones en conjunto con los jugadores y están súper disponibles estudian los partidos se organizan para para lavar la ropa la ropa de fuego con qué ropa se va a jugar y y si el el head coach dice a las 15 horas en el hall del hotel con todas las 15 horas en el hall del hotel y y esa disciplina se traduce en resultados en una en una manera de trabajar de dejar súper en alto súper bien puesto el nombre de Chile porque yo tampoco puedo asumir o conocer cómo era en situ previamente ¿no? pero hoy día no hay ningún rival que dé por ganado antes un partido con Chile y ese es un respeto que se ha ganado con un proceso que ha sido serio que tiene mucho de parte de los jugadores mucho piensa no sé en Tomás Parreguirre Tomás Parreguirre en cualquiera central que se reconvierte opuesto y que podrás tener la valoración que tengas de su juego dependiendo de quién sea o cómo lo mire pero un tipo que se ha mandado 10 años entrenando mañana y tarde por la selección sin faltar ni un día solamente cuando se tuvo que operar de un codo pero ese compromiso si tú lo extrapolas analíticamente quizás en otros espacios no sé si lo vas a encontrar claro y Tomás Parreguirre en la última Challenger Cup siendo probablemente uno de los más de los tres más experimentados del equipo jugó muy poquito y yo te te firmo acá creo ninguna mala cara ninguna mala palabra ningún comentario desalentador todo lo contrario parte de los motores que movilizan el ánimo del equipo eso es como un ejemplo nada más pudiese usar a cualquier otro también pero eso da cuenta de cómo se trabaja en la interna hoy día se notó el partido contra Perú que entró Tomás y cambió el ánimo el equipo está en un tiempo en el ham quien les dice oye cabros están puros jugando suavecitos jueguen con energía con fuerza y Tomás entró con una pasión una fuerza y una rabia y ganas de ganar y bueno se notó como dices tú toda su experiencia y sus ganas en aplicarlo al equipo y jugó su gol bien y metió puntos espectaculares saque ataque bloqueo hay otros deportes en donde el experimentado que no se queda con la cabeza del titular termina renunciando a los procesos y no va más y Tomás está ahí bueno si hacemos el análisis todos han estado mucho tiempo yo uso a Tomás como por su experiencia porque son mayores también y hoy día el jugador que más partidos tiene representando el chile también es que es difícil el tema de esto de haber sido estrella entre comillas y después ir a la banca y recuerdo han entrevistado Giovanni de Brasil caper olímpico y luego después ya estar un poco más viejo y todo la generación de Giva y Giovanni pasó a la banca y él me dijo en principio estaba molesto porque decía yo soy mega estrella como yo voy a estar en la banca pero después él fue entendiendo y obviamente conversando con los técnicos con Bernardinho todo el staff técnico que él tenía un rol muy especial que era obviamente ser de lo experimentado que enseña a los más jóvenes que con su ejemplo también van motivando y se cuenta que él tenía un rol clave aunque esté en la banca entonces hacen que todo sea un equipo finalmente no solamente un equipo de estrella es muy bonito también y como dices tú también se nota mucho en el equipo de Chile que hay gente como Tomás o el mismo Dursan o el Bicho que son gente que lleva trabajando mucho tiempo en la selección y que son referentes no solamente para la gente joven en Chile los niños Dursan es el capitán dentro y fuera de la cancha dentro y fuera organiza al grupo interacciona con el cuerpo técnico y el Bicho del líder natural el mismo Dursan dice el Bicho es nuestro mejor jugador y en la cancha eso se expresa como tal y también bueno los más jóvenes que se están incorporando el mismo Javi que tiene un AMTE por seguir creciendo Mardones que se reconvierte también de opuesta central y Barra que estuvo bastante bien ayer en Colombia entonces claro uno ve que hay un trabajo que ha ido involucrando a más nombres evidentemente hay un trabajo que hacer también en la base de la pirámide porque si pensamos que la selección es la punta en la base amplia hay bastante por hacer y hay la tarea de todos quienes están dispersos por el territorio nacional es verdad oye Vasari quería un poco volver un poco al tema de tu canal que se viene cuáles son un poco tus planes o no hay planes o tú panificas a más corto plazo cómo lo estás haciendo y qué estás pensando para adelante porque en el fondo a mí me pasa un poco lo mismo yo digo pucha cómo sigo termino esto lo corto me aburrí o no cómo lo ves tú en tu caso mira yo actualmente laboralmente estoy con una sobrecarga bien importante porque tengo tareas directivas hoy día que me me consumen gran parte del día pero cuando ya de cierta manera retorne a mi cotidianeidad me gustaría poder avanzar en términos más de equidad quiero estudiar más del voleibol femenino escribir también más del voleibol femenino que es algo que tengo bien pendiente seguir con una página web también que pueda tener algún newsletter semanal probablemente retomar también el programa que teníamos con locos por el volei pero que tenga una dinámica también más sistemática probablemente no lo voy a hacer en el corto plazo pero ojalá dos o tres años más que eso tenga un orden también que las publicaciones ya aparezcan frecuentemente sistemáticamente porque lo he podido hacer poco ahora también yo en general hay diferentes tipos de publicaciones algunas que son más técnicas otras más motivacionales trato de ser bien ecuánime también cuando 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 perdemos pero pongo énfasis en comunicar cuando ganamos porque somos muy fatalistas ¿no? como que tiene mucha resonancia cuando perdemos y cuando ganamos tampoco hacemos tanto análisis entonces quiero que la gente discuta respecto de de por qué ganó Chile qué hizo Chile para ganar y que eso sea lo que se converse entonces por ahí por ahí van los desafíos me encantaría en algún momento si si logro estabilizarlo la divulgación del canal tener alguna colega también que escriba de voleibol femenino una mujer que escriba de voleibol femenino también compartir de manera más importante lo que se hace en el voley playa hay muchas cosas históricas que han ido ocurriendo la primera participación mundialista y además el primer partido que gana la Fremia Cris en un mundial misma cosa con la selección juvenil en el mundial femenino primera vez que se gana en fase de grupos en un mundial y etcétera no hay felizmente hay muchos más temas de los cuales conversar y escribir antiguamente si pensábamos incluso en los chicos son bronce en la Copa Panamericana hace dos semanas atrás antes Chile no lo invitaban a la Copa Panamericana porque era atractivo invitarlo porque el ranking no daba etcétera nunca jugamos una Jeep Copa América de bola y por ejemplo Venezuela la jugó más de una vez y que hoy día Chile esté y exista en el voleibol playa en el voleibol piso en damas varones inclusive en el voleibol de nieve es algo que hay que difundir ojalá de manera extensa de la mejor manera posible con contenido y por ahí creo que va el desafío también de Diagonal Port buenísimo muy buenísimo oye Gonzalo mira quería ir dándote un poco las gracias y como cerrando esta conversa porque yo sé que estamos todos con hartas cosas y es tarde y estamos cansados pero siempre apasionados con esto del voleibol y como dices tú a mí también me encantaría que volvamos a poder planificar ese proyecto que se llama Loco por el voleibol que era muy entretenido y especialmente porque hay mucho que hablar la verdad que hoy día el voleibol está dando mucho material mucho contenido y es muy entretenido y especialmente también a mí como chileno también me da mucha alegría que exista un canal como el tuyo que en el fondo también apoya el voleibol nacional porque también está haciendo muchas cosas también los cabros jóvenes los sub-17 si no me equivoco clasificaron al mundial en el mundial entonces también pasan cosas muy lindas también el voleibol escolar el voleibol de los clubes o sea hay muchas cosas que comunicar están las duplas y que existen como el tuyo encuentro que es un tremendo aporte y la verdad que yo feliz de conocerte y que bueno ojalá podamos hacer cosas en conjunto o si tú sigues con tu proyecto mucha que te vaya fantástico porque en el fondo Chile necesita gente como tú apasionada y que esté hablando de esto porque lamentablemente los canales masivos por ahí la cosa no va yo creo que el camino es más por cosas como que hacemos nosotros intentamos hacer con mucho mucho respeto con mucho cariño con mucha pasión así que nada pues yo te te mando un gran abrazo aquí de Santiago y nada te insito también a seguir dándole a seguir con la pasión o que la tengas más tiempo pronto o cuando sea porque en el fondo es importante yo creo que es importante que también entre nosotros mismos también nos apoyemos y digamos vamos a seguir con esta cosa porque el vóleo lo merece nada pues te mando un gran abrazo Gonzalo un gusto de haberte visto haber conversado contigo haber visto también la final subamericana en vivo en paralelo bueno y ojalá nos veamos en los Panamericanos si tenemos planificado ir familiarmente con Carina mi señora y la Javia que vea los deportes que vea que vea vóleo algunos días de los Panamericanos así que es un momento bisagra creo también los Panamericanos para que se puedan consolidar cosas y se pueda avanzar para algunos países los grandes eventos han sido marcadores de una trayectoria posterior y ojalá que para Chile sea el caso y podamos seguir creciendo gracias ya por Gonzalo muchas muchas gracias y un gran abrazo a la distancia estés muy bien un abrazo gracias a ti también Alceo y un saludo grande para toda la gente que sigue fervientemente el canal de Amor por el Vóleo 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 un saludo grande